Hola que tal, bienvenidos una vez más a Eka Satino Channel. El día de hoy nos encontramos en un hotel y algo interesante que vimos es la manera en que los hoteles o al menos este hotel se esfuerza para evitar que se propague el COVID lo menos posible. Y algo muy sencillo como por ejemplo el café. Aquí vemos que el hotel nos pone café. Podemos tomar este o este. Lo interesante de aquí es que si observan no hay el recipiente o la parte donde se coloca el café con su filtro. Ese viene aquí adentro. Eso es bastante interesante. Por ejemplo acabo de abrir este. Aquí está el café con su filtro. Y quizá lo que sería la charola. Ahí viene de hecho. Bien. Bien. Y entonces aquí en las ranuras estas pues entra a esta parte. y ahí está. Si no es. Es así. Entonces aquí está esta parte que indica que va hacia afuera en el sujetador. Ahí está. Luego acá te dan el agua con embotellada. Vamos a echarle para una taza. Y como siempre los vasos están completamente sellados. Ahí está. Y bueno pues se enciende. Ahí donde dice start. todo está sellado, todo está perfectamente sellado igual el paquete lo que es el azúcar, la leche el plástico para remover el azúcar y la crema pero pues bueno, esto a mi me llamó mucho la atención la verdad que bueno que hagan el esfuerzo por mantener bajo o baja hasta donde se pueda la posibilidad de propagar el COVID eso de verdad que se agradece ese esfuerzo que está haciendo el hotel se agradece bastante ojalá que todos los hoteles hicieran exactamente lo mismo lógicamente que eso pues seguramente cuesta mucho más pero ante esta situación de pandemia ningún esfuerzo está por demás pues bueno esto es lo que queríamos compartir con ustedes aquí en el casatino channel el tema de cómo los hoteles hacen su esfuerzo para mantener alejado lo más que se pueda la pandemia o el virus que se propaga el virus del COVID-19 eso es todo amigos espero que les haya sido interesante este detalle algo simple muy simple como lo es la cafetera que es un tema de de propagación fácil propagación del virus no o se amos a